Profe, ya se logra ver la diapositiva. Sí, ya se ve. Buenas tardes. Mi grupo está conformado por José Alvarado, Adriana Aristizábal, Kandrin Barreto, Alex Betancourt, Jefferson Castellanos y mi persona Naobi Carretero. Hoy les vamos a hablar sobre los músculos del cuello. A lo largo de esta exposición vamos a tocar términos como lo son origen e inserción, inervación, irrigación y acción. ¿Qué es origen? Origen es la unión del músculo en el punto óseo menos móvil. Hay que tener en cuenta que un músculo puede tener más de un origen. La inserción sería el punto de anclaje de un músculo al hueso, que puede ser directamente a través de las fibras o a través de los tendones. La inervación sería la relación entre un nervio motor y el músculo. La irrigación, esta se da por las venas o las arterias que rodean al determinado músculo. Y la acción es el movimiento que realiza dicho músculo. De una manera didáctica se divide los dos músculos del cuello en diferentes regiones. Comencemos con la región lateral. En este se encuentra el músculo platisma, que también puede ser llamado músculo cutáneo. Se encuentran los escalenos, que este está conformado por tres. El músculo escaleno anterior, el medio y el posterior. También se encuentra el músculo lateral de la cabeza. Y acogí esta imagen precisamente para mostrar que también se encuentra el músculo esternocleidomastoideo. Comencemos con el músculo platisma o cutáneo. El músculo cutáneo, o también llamado platisma, su origen se encuentra en el tejido celular subcutáneo de la región subclavicular deltoides y acromial. Tengamos en cuenta que la clavícula se encuentra en la parte de aquí y el deltoides de este lado de aquí. Su inserción se encuentra en el borde inferior de la mandíbula o línea oblicua mandibular, esta parte de acá. Su inervación sería en la rama cérvico-facial de nervio-facial. Su irrigación sería esta azulita que va por aquí, que sería la vena yugular externa. Tengamos en cuenta que existe tanto vena yugular externa como interna. Y la irrigación de este músculo se da en la vena yugular externa. Como ya lo he dicho, el azul que se encuentra en esta imagen, en la imagen lateral. Su acción o su movimiento que realiza sería atraer hacia abajo la piel del mentón y el labio inferior. Ahora pasemos al músculo siguiente, por favor. Bueno, este sería el músculo esternocleidomastoideo. En una vista anterior estaría ubicado en esta parte de aquí y en una vista lateral estaría ubicado en esta parte roja de este lado. Su origen se encuentra en la apófisis mastoidea del hueso temporal, en esta parte de aquí. Su inserción sería en el proceso mastoideo de línea curva del occipital inferior. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva para hablar sobre su inervación, irrigación y su acción. ¿Catherine, ya pasaste? Sí. Bueno, ahora sí, ya me aparece. Bueno, su irrigación sería en la arteria esternocleidomastoidea superior que proviene de la arteria occipital, esta de acá. Su inervación sería en los ramos anteriores de los nervios espinales de la C3 a la C4. Y su función sería inclinar la cabeza hacia el músculo que se contrae y dirige el mentón hacia el lado opuesto. Ahora pasemos a los músculos escaleros. Aquí tenemos los músculos escaleros en una vista anterior y en una vista lateral. En una vista lateral estarían en la parte posterior del músculo esternocleidomastoideo. Ahora pasemos al escalero anterior. Esta se encuentra en una vista lateral en la parte de aquí. Su origen sería en la apófisis transversa de la C3 a la C6. De aquí a aquí. Su inserción sería en la cara superior de la primera costilla, como se puede ver en esta imagen. Su inervación se da en los ramos anteriores de los nervios espinales de la C4 a la C7. Que estaría en esta parte de aquí. Su irrigación se da por el plexo brachial y la arteria subclavia. Y su función sería elevar la primera costilla y rotar el cuello. Tengamos en cuenta que el escaleno anterior, como el escaleno medio, tienen la misma irrigación. Ahora sí, pasemos al siguiente escaleno. ¿Qué sería el escaleno medio? Su origen se da en la apófisis transversa de la C2 a la C6, como se puede observar en esta imagen de la derecha. Su inserción se da en la primera costilla detrás del surco de la arteria subclavia. Aquí se puede observar que está en la primera costilla. Su inervación se da del tercer al octavo de los nervios espinales, cervicales espinales. Su acción sería elevar la primera costilla y rotar el cuello hacia el lado opuesto. Pasemos al último escaleno. Este sería el escaleno posterior. Su origen se encuentra en la apófisis transversa de las vértebras cervicales de la C4 a la C7, como se puede observar en la primera imagen. Su inserción se da en la escala superior de la segunda costilla. En esta imagen también se puede observar en la parte de aquí. Su irrigación se da por el nervio de Bell, que también he llamado el nervio largo toráxico, que es en esta parte de acá. Este en una vista lateral estaría ubicado en la parte de aquí. Y su función es elevar la segunda costilla e inclinar el cuello hacia el mismo lado. Pasemos al último músculo de la región lateral. Su origen se encuentra en la superficie superior del apófisis transversa del atlas, como se puede observar en la imagen aquí de rosadito. Su inserción se da en la apófisis yugular del hueso occipital. Este se puede observar mejor en la parte roja. Su inervación se da en los ramos del bucle entre los nervios espinales del C1 al C2. Este también se cuenta irrigado por la arteria occipital. Y su acción sería la de inclinar la columna cervical o fijarla firmemente tomando como punto la región cervical. Ahora para una mejor explicación de las pistas de los músculos escaleros y el músculo esternocleidomastoideo les mostraré en un simulador. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ya le aparece. Está cargando. Apenas está cargando. Ya cargó la ventana de como que Chrome, pero se bebe en negro. Sí, se ve oscuro. Pero todavía está cargando. Ahí se ve en la parte superior. Dale tiempo. Sí. Ahora sí. Bueno, este sería en una vista anterior del músculo escaleno, de los músculos esternocletomastoideos, perdón. En una vista lateral derecha. Se quitó. Sí, desapareció. Bueno, mientras aparece, le doy un consejo. Cuando quieren utilizar los simuladores a través del mismo Teams, de Google Meet, de Zoom, de Skype, pueden crear un video. Hacen, ustedes lo hacen desde su casa y lo crean, lo tienen allí, lo meten en su canal de YouTube. Si tienen canal, si no lo tienen, pues colocan un link o lo crean su canal y lo montan allí. Y luego solamente colocan el link aquí para que lo pasen y de esa manera ustedes están haciendo la presentación que querían en ese simulador porque a veces se necesita demasiado. Bueno, ustedes de repente saben más de eso que yo, que están estudiando ingeniería, se necesitan más para de la subida de archivos, más, bueno, más que como le diríamos, más internet. No, internet como tal, lo que es la parte de red para. Subida de megabytes. Eso. Necesita 600 megabytes asimétricos de subida y de bajada. Bueno, ok. Entonces, recuerden que los planes estos que siempre venden, te dicen un número de gigas. Y te dicen las gigas, por ejemplo, te dicen, te venden un paquete de 40 y te dicen 40 gigas para descargas. Pero de subida solo te dan 5, 2 o 6. Siempre hay que tener en cuenta eso en estos planes. Porque siempre dicen, sí, usted puede de subida tanto. Pero, perdón, para descargar archivos tanto. Entonces, lo hacen a una velocidad rápida. Pero cuando vas a subirlos, la cosa se complica. Y si estás utilizando, por ejemplo, Teams, que se necesita, y lo otro, proyectar esa presentación. Entonces, se va a sobrecargar. Y te va a hacer más difícil. Entonces, para, ya saben, para cuando lo quieran hacer, háganlo así, por favor. Y les va a salir mejor. Adelante, no te preocupes. Quedamos bien. Bueno, aquí estaría la vista anterior de los músculos escalenos. Y estaría aquí el anterior, el medio, y aquí ubicado el posterior. Más adelante les estaremos dando los infrayoideos y los suprayoideos. Ok. Vale. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a continuar con la región del huesoioides y los músculos infrayoideos. También llamados pretraquiales. Jefferson. Sí. Tienes encendidos dos aparatos. A uno de ellos, quítale el volumen. O sea, quítale el micrófono a uno de ellos. ¿Entiendes? Para que no haga feedback. Solamente tengo uno solo. No más tienes uno solo, pero se escucha como si estuvieras recibiendo un retorno. No, bro, será que hoy como que tenía el micrófono encendido. Ah, viste. Era algo. Algo que estaba haciendo el retorno. Listo. Ok. Adelante. Bueno, como venía diciendo, estos músculos también son llamados pretraquiales o músculos pretiroideos. Estos músculos son más superficiales que los del grupo muscular profundo lateral de los músculos del cuello. Se ubican en línea media de la cara anterior del cuello y discurren en el huesoioides hasta de sus inserciones en el esternón. Entonces, los músculos infrayoideos trabajan de manera sinérgica. Ok. Trabajan de manera sinérgica para abatir y descender el huesoioides. De manera que se convierta en un punto de apoyo firme para el grupo suprayoideo, cuya función es ayudar a abatir y a deblutir. Se encuentran innervados por el alza del hipogloso. Es una anastomosis que se da entre una rama descendiente del nervio hipogloso y una rama del peso cervical. Entonces, todos estos músculos infrayoideos se dividen en dos planos. El primer plano, que es el superficial, se ubican los músculos esternotiroideo y el músculo tiroideo. El segundo plano, que es el plano profundo, incluye los músculos esternocleidoideo y el músculo homoyoideo. Pasa, por favor. Ok. El músculo esternoideo o músculo esternocleidoideo, este músculo es el más superficial de la región infrayoidea, es una cinta carnosa de 15 a 25 milímetros de ancho. Se inserta en el extremo inferior de la clavícula, así como también en el ligamento esternoclavicular posterior, como vemos ahí en la imagen. Su básícula se dirige oblicuamente hacia arriba para terminar en lo que es el borde inferior del hueso hioides. Este músculo se encuentra irrigado por la arteria tiroidea y su inervación por el aso cervical. Como función, deprime y fija el hueso hioides, también contribuye a la afonación y fase finales de la deglución. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos con el homoyoideo. Este músculo se inserta de forma específica en la apófisis coracoides, denominándose coracoideo o también denominado escapuloyoideo, por la misma relación de inserción. Su disposición anatómica, de forma oblicua, en la parte lateral del cuello, se encuentra por debajo del esternopeido mastoideo y parte de la porción próxima de la clavícula. Se asemeja a una cinta plana y está compuesto por el vientre anterior y vientre posterior, por lo que lo divide el tanto de intermedio que vemos ahí en el que está señalando Katy. Su función actúa como depresor del hueso hioides, asimismo tensa la pulmonosis cervical media, favoreciendo la circulación al momento de la expiración. Un poquito de forma más específica, este músculo ayuda a mantener el retorno venoso intracranial porque colabora al mantener abierta la vena yugular. Su origen, en el vientre superior, se da en el borde inferior del hueso hioides, entre las inserciones de los músculos esternomoyoideo y tiroyoideo. El origen del vientre inferior se da en el borde superior de la escápula media a la escotadura escotadura curacoidea. Su inserción en el tendón intermedio del músculo homoioideo. Su inervación asa cervical o el asa del nervio hipoduloso, que vendría siendo el doceado par craneal. Y algunos datos de interés, los músculos hioideos pueden tener un punto fijo o móvil en la relación en que el vientre se contraiga, ya sea la anterior o posterior. En el caso del homoioideo, si el punto fijo está aproximado al cartilagotiroides, se activan los procesos de fonación, como hablar o cantar. Si está en la relación al hueso hioides, desciende el hueso ayudando a procesar la devlución. En la relación a la mandíbula, puede hacer que ésta descienda. Este músculo también puede producir la flexión ventral de la columna cervical. Siguiente diapositiva, por favor. El músculo externo-tiroideo. Se origina en la superficie posterior del manorio external y se inserta en línea oblicua del cartilagotiroides. Es inervado por los ramos provenientes del asa cervical del nervio pauloso y es irrigado por la arteria tiroidea inferior proveniente del tronco tirocervical y en menor medida por la arteria lingual y tiroidea superior, que provienen de la carotida externa. Como función, desplaza hacia abajo la laringe y mediante ésta también desplaza el hueso hioides, así no se inserta en él. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, tenemos el tiroideo. Se origina en línea oblicua del cartilagotiroides y se inserta en el borde inferior del hueso hioides. Movemos ahí en la primera imagen. Es inervado por las ramas primarias, el C1, a través del nervio hipouloso y es irrigado por la arteria tiroidea superior proveniente de la carotida externa. Tiene como función deprimir y fijar el hueso hioides, aparte de elevar la laringe durante la devolución. Ahora las dejo con mi compañera Katy que les hablará sobre los supraideos. Bueno, yo continuaré con la sesión del hueso hioides, esta vez sobre los músculos infrayoideos. Y como decía mi compañero, anteriormente con los músculos infrayoideos, que como vimos, están denominados así por su posición inferior al hueso hioides. Y en este caso los supraideos van a estar denominados así porque se localizan por encima, como acá, por encima del hueso hioides. Como grupo, los músculos supraideos elevan el hueso hioides, el piso de la cavidad bucal y la lengua durante la devolución. Cuando me refiero a devolución, hago referencia a la acción de tragar. Entonces empezaremos con el primer músculo de las partes de los supraideos, que sería el músculo digástrico. Antes de empezar, aquí en su nombre, vemos que digi va a ser referencia a dos y gas va a ser referencia a vientre. Entonces, como le indica su nombre, el músculo digástrico tiene dos vientres. Un vientre anterior y un vientre posterior, como lo podemos ver acá en la imagen de la izquierda. Este, el que es un poquito más gordito, sería el vientre anterior y este acá es el vientre posterior. Están unidos por un tendón intermedio, que es este de aquí, acá lo podemos ver un poco mejor, un tendón intermedio, que está mantenido en su posición por un lazo fibroso. El lazo fibroso acá está señalado. Este músculo eleva el hueso hioides y la laringe durante la devolución y también al hablar. En una acción muscular inversa, cuando el hioides está estabilizado, el digástrico deprime la mandíbula y, por lo tanto, es sinergista del petrigoideolateral para abrir la boca. Entonces, tenemos su origen en el vientre anterior, del lado interno, del borde inferior de la mandíbula. Acá lo podemos ver. Y en el vientre posterior del hueso temporal. Como vemos acá, en esta imagen, acá el músculo, el vientre posterior continúa hacia arriba. Entonces, tendremos la inserción en el cuerpo del hueso hioides a través del tendón intermedio. Acá vemos el hueso hioides. Hablando un poco más sobre el origen y la inserción, tenemos que el vientre posterior, como dijimos, se origina en la apófisis maistoides, desde donde se dirige hacia adelante y abajo y continúa con un tendón intermedio, que fue el que le señalé, que va a atravesar el músculo estiloioideo. Este es el músculo estiloioideo. Entonces, el tendón lo que está haciendo es atravesar este músculo, a través de un tendón que tiene este músculo, que les hablaré más adelante. Entonces, este dicho tendón intermedio del digástrico se fija al hueso hioides por una polea de refracción de tejido fibroso que está formada por algunas fibras musculo-tendinosas que provienen del vientre posterior del músculo. Al mismo tiempo, el tendón está unido a su homólogo por un conjunto de fibras entrecruzadas que están denominadas como una lámina interdigástrica. Entonces, se continúa con el vientre anterior que se dirige hacia arriba y adelante y hacia el centro para insertarse en la fosa digástrica de la mandíbula. Entonces, tenemos que se va a relacionar por su vientre posterior con el músculo esternocleidomastoideo que lo tenemos acá señalado, que es este de acá, el esternocleidomastoideo y el esplenio de la cabeza que lo podemos apreciar acá, por acá, aquí. El esplenio de la cabeza vendría siendo este, que también está insertado en la apófisis maistoide. Igualmente, se relaciona con la vena yugular interna y la carotida interna y un poco más adelante con la glándula paráutica. Entonces, tenemos que el vientre posterior del músculo digástrico participa en la conformación de un triángulo que se llama el triángulo de Breckler. Este triángulo, bueno, acá les mostraré un pequeño video que muestra más o menos cómo es la formación de este triángulo. Entonces, va a estar conformado por el borde posterior del músculo ioguloso, el hasta mayor del hueso ióides y el borde posterior del vientre posterior del músculo digástrico. Este triángulo también contiene el nervio hipoguloso y la arteria triangular, como vemos acá, la arteria lingual y la arteria lingual, que vendría siendo esta rojita de aquí, el nervio hipoguloso, el músculo ioguloso, el músculo digástrico posterior, acá vemos el anterior, acá vemos el tendón y el hueso ióide. Entonces, el vientre anterior, vamos a tener que se relacionar con su homólogo contralateral, con la glándula submandibular. Acá vemos el vientre, en esta vista lateral podemos ver el vientre posterior del músculo digástrico, y por acá, entonces, como les decía, el vientre anterior se va a relacionar con su homólogo contralateral, con la glándula submandibular y la cara superficial del músculo miloioide. Hablando de, entonces tenemos la irrigación, que va a estar irrigado por los vasos mentonianos, que acá no se alcanzan a ver, pero están irrigados por los vasos mentonianos. La inervación la tenemos en el vientre anterior por la rama mandibular del nervio trigémino y en el vientre posterior por el nervio facial. Y continuamos con el músculo, el músculo estilo ióideo, que como vemos, debe su nombre, acá arriba. Estilo hace referencia a estaca o poste, en este caso a la apófisis estiloides del hueso temporal. Y la palabra ió va a hacer referencia a que tiene una forma de u y que es concerniente al hueso idioides. Entonces, el músculo estilo ióideo, que es el que vemos aquí, que está entre la mitad de los dos vientres del digástrico, va a elevar y va a llevar hacia atrás al hueso idioides. Lo que va a hacer es alargar el piso de la cavidad bucal durante la devolución. Como les dije, es la opción de tragar. Entonces, va a tener su origen en la apófisis estiloides del hueso temporal y se dirige hacia abajo y adelante para terminar en un tendón que se bifurca para permitir el paso del tendón intermedio del músculo digástrico, que era lo que les comentaba. Entonces, el músculo estilo ióideo tiene aquí un tendón. Este tendón lo que hace es bifurcarse, o sea, que es como si se partiera en dos, por decirlo así, y tuviera dos ramificaciones para permitir el paso del tendón del digástrico. En la inserción vamos a tener que se inserta con el borde superior la caja anterior del cuerpo del hueso idioides. La inervación va a estar inervada por un ramo particular, que es conocido como el ramo estiloideo del nervio facial, que está nacido por debajo del agujero estilo mastoide. En la irrigación, acá en esta imagen de arriba, la irrigación, bueno, en el tercio superior va a estar inervada por una o dos arteriolas procedentes del auricular posterior. Y en el tercio medio va a estar inervada por un ramo de la arteria carótida externa. Acá en la imagen derecha, en la venta lateral, tenemos acá la carótida externa, la arteria carótida externa, que sería esta. Y en el tercio inferior va a estar inervada por una ramilla procedente del ramo ióides de la arteria lingual. Acá podemos ver la arteria de la arteria lingual. Bueno, continuamos con el músculo miloideo. Bueno, lo que va a hacer este músculo es, acá lo podemos ver, que es, bueno, el miloideo va a ser este, o sea, es como más anchito, más grandecito que está ubicado aquí. Entonces lo que va a hacer es elevar el hueso ióides y va a ayudar a comprimir la lengua contra el techo de la cavidad bucal durante la devolución, para así movilizar los alimentos desde la boca hacia la garganta. Va a tener su origen en la superficie interna de la mandíbula, acá, desde donde se dirige hacia abajo para insertarse en el hueso ióides, que lo vemos acá. Y medialmente, en el rafo medio supraioideo, allí se encuentra con su homólogo contralateral. Cuando doy referencia a homólogo, o sea, me refiero a la misma estructura interna. Entonces la inervación, vamos a verlo acá, en la imagen de arriba, vamos a ver la inervación. Bueno, aquí podemos ver más el músculo miloideo, que es este de acá. Entonces va a tener la inervación, va a tenerlo inervado por el nervio miloideo, que es este de amarillito pequeñito que vemos aquí, el nervio miloideo, que va a ser una rama del nervio alveolar inferior o dentario, que es este. El nervio alveolar viene siendo este, que es un poco más grueso, y el nervio miloideo viene siendo esta ramificación que sale de ahí. Y a su vez, va a estar inervado por una rama terminal que se origina del nervio mandibular. Entonces va a estar también irrigado, principalmente por la arteria submentoniana, por la arteria miloideoidea, que la arteria miloideoidea viene siendo esta que está al lado del nervio miloideo, esta rojita, que es una rama del arterial alveolar inferior, o sea, esta que vemos un poquito más gruesa acá. Y de modo constante, por pequeños ramos de la lingua. Acá podemos ver la lingua. Entonces continuamos con el último músculo de los subpray oideos, que sería el genioideo. Genio, la palabrita de genio, va a ser referencia a mentón. Entonces, el músculo genioideo es este que vemos aquí. Lo que va a hacer es elevar y llevar hacia adelante el hueso yoides para cortar el piso de la cavidad bucal y ensanchar las fauces para recibir el alimento que se está deglutiendo. También va a deprimir la mandíbula. El origen, vamos a tener que se origina en la espina mentoniana inferior de la mandíbula, también conocida como apófisis genio inferior. Desde aquí va a iniciar un trayecto hacia abajo y atrás para culminar insertándose en la parte media de la cara anterior del hueso yoides. Así como podemos ver aquí. Aquí está señalada la mandíbula. Acá sigue el genioyoideo, perdón. Y va a terminar insertándose en el hueso yoides que está aquí señalado también. Entonces va a estar innervado por el primer nervio espinal cervical a través del nervio hipoguloso. Los filetes procedentes de este nervio van a llegar al músculo por su cara profunda. En la irrigación vamos a tener que va a estar irrigado por uno o dos ramos de la arteria lingual, que se puede apreciar. Entonces el músculo genioioideo viene siendo este. Como dije va a estar irrigado por uno o dos ramos de la arteria lingual. Aquí la podemos apreciar en la vista lateral, la arteria lingual y de la sublingual. Estos últimos son comunes al músculo y a la glándula sublingual. La glándula sublingual es esta que vemos aquí. Bueno, continúa mi compañero con la región prevertebral. Bueno, yo hablaré sobre la región prevertebral. En esta región se encuentra el músculo recto anterior menor de la cabeza, el músculo recto anterior mayor de la cabeza y el músculo largo del cuello. Bueno, primero que todo, la región prevertebral son aquellos músculos cuya inserción proximal se encuentra en la cara superior del bolso occipital y las vértebras cervicales. Su inserción distal se halla en la superficie anterior de las vértebras cervicales y la primera vértebras torácicas. Ahora voy a ir con las vértebras. Lo hablaré ahora sobre el músculo anterior, lo mayor de la cabeza. Este músculo surge desde la cara anterior de la masa lateral del atlas y de las raíces del apófisis pasando únicamente a lo largo y diagonal. Y bueno, su inserción sale de la porción vacilar occipital que se hace acá. Su innervación está en los ramos anteriores de los nervios espinales C1 a C3. Y la función de éste es la flexión de la cabeza y derrotar la cabeza. En el siguiente músculo, que sería músculo anterior menor de la cabeza. Su origen es del tubérculo posterior del arco posterior del atlas, que es esta parte de la cárcel de la cárcel del atlas. Su inserción es en la apófisis bacilar del occipital. Y su innervación también es en los ramos anteriores de los nervios espinales del C1 al C3. Y la función de éste músculo es del tensor de la cabeza y del cuello. El músculo largo del cuello, este es un músculo prolongado y muy delgado, situado por debajo del recto anterior y que se entiende detrás del atlas hacia la tercera vértebra torácica. Si vean esta imagen, se puede notar que éste es un músculo prolongado y muy delgado. Como va a ser en la siguiente diapositiva, se ve mejor. Ahí está un poco resaltado. La inserción de éste músculo está en tres porciones. La primera porción es la oblica descendente. Tiene origen en el tubérculo anterior del atlas hasta la apófisis transversa de la tercera a la sexta cérvica. La segunda porción es la oblica ascendente y éste origen en los cuerpos de las vértebras dorsales, segunda y tercera, hasta la apófisis transversa de la cuarta a la sexta vértebra cervical. Y la tercera porción es la porción longitudinal formada por tendones que se extiende desde el atlas hasta el atlas. La inervación de éste músculo son los ramas anteriores de los nervios finales C2 a C4. Y la acción de éste es presionar el cuello anterior y lateralmente y lo gira levemente hacia el lado opuesto. Ahora hablaré de la región posterior por el trapecio. que éste es origina de una porción descendiente de la línea nuclear superior. Su porción transversa es de la apófisis espinosa y el ligamento supraespinoso de las vértebras T2 a la T2. La inserción también aquí se puede encontrar por porciones. Una es la descendiente que es el tercio más lateral de la clavícula. La porción transversa que es de la acromión junto con clavícula y espina de la escápula. La porción ascendente que sería de la espina de la escápula. Y la inervación de los nervios espinales de C3 al C5. La acción del trapecio es rotar la cabeza fijando la escápula. Claro que éste también tiene la acción dependiendo también de las porciones. De la porción transversa es de tirar la escápula hacia la pulmonar arterial. La porción ascendente es derrotar la escápula y la tira de ella hacia la columna vertebral. Ahora va mi compañero Josué. Debe seguir hablando sobre la región posterior. Ok. Este... Ya estamos en la disposición. Bueno, este... Hoy le voy a hablar sobre la parte posterior y el músculo esplenio de la cabeza. El músculo esplenio de la cabeza se caracteriza por ser un músculo ancho y delgado. Ocupa toda la altura de la nunca y la parte superior del dorso. Este... Este músculo pertenece al... Grupo... La región posterior, como sabemos, del cuello y el bravo superficial. Su origen está en la mitad inferior del ligamento de la nunca y en la apófisis espinosa vertebral cervical de la C7 y la vértebra torácica de la T1 a la T4. De ahí, asciende desde la línea media hacia afuera hasta llegar a su inserción. Su inserción se da en la apófisis mastoides del hueso temporal. Y su inervación... Eh... Recibe una inervación metamérica por ramos posteriores de los nervios. De los... ¿Cuál es el nervio? Los nervios raquidios y cervicales. En particular también... En particular los nervios del occipital mayor, del nervio occipital mayor. Su irrigación se da en la arteria cervical profunda. Y la acción de este músculo es el... Permitir el movimiento de extensión, movimiento de inclinación lateral y movimiento de rotación. Ahora pasemos con el músculo espleno del cuello. Hasta... Bueno... El músculo espleno del cuello, eh... Es una ancha lámina muscular que se dirige hacia arriba y afuera con una cervical. Este músculo se encuentra tapando una parte... De... Del músculo cervical y del músculo dorsal largo. Su origen es el esplenio del cuello en la apófisis... En la apófisis de la T1 a la T6. Y su inserción... Eh... Se da en la apófisis transversal del atlas. En el... En el asil número 3 cervical. Su inervación... Se da metaméricamente por ramos posteriores del nervio raquidio, cervicales y torácicos. Y podemos ver que su irrigación se da en la arteria cervical profunda. La acción de este músculo, eh... Son dos movimientos de extensión directa de la cabeza. Que actúan sinérgicamente como músculos anterolaterales del cuerpo, ya. Esto... Esto se puede ver muy reflejado en el resto del abdomen. E incluso con los músculos de las extremidades superiores, ya. Pasemos ahora al... Al músculo semiespinoso de la cabeza. Bueno, el músculo semiespinoso de la cabeza... Se diferencia porque cubre el grupo de los músculos de la región posterior. Del cuello del plano profundo. Como la mayoría. En su origen, se da en la apófisis transversal de la... De las cinco primeras vértebras torácicas. Y la apófisis transversal de las cuatro a las cinco úlidas. Su inserción se da en el occipital entre las líneas nuncaales superior e inferior. Y su inervación se da en los ramos posteriores de nervios rectidios adyacentes. Su irrigación la podemos encontrar en el intercostal profundo. Y la acción de este músculo es que extiende e inclina... Extienden e inclinan la cabeza hacia el lado del músculo contraído. Pasemos ahora al músculo semiespinoso del cuello. Bueno, este músculo representa la nunca del grupo de los músculos semiespinoso. El cual forma parte de los músculos transversos espinales o transversos espinosos de la espalda. Su origen se da en la apófisis transversal de las seis primeras vértebras torácicas. Y su inserción se da en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales de la cedo a la c7. Su inervación se da en los ramos posteriores de nervios rectidios cervicales adyacentes. Y su irrigación en los intercostales posteriores. La acción de este músculo es de una forma unilateral. Que hace la inclinación hacia el mismo lado de rotación o hacia el lado contrario. También vemos otro movimiento que es de forma bilateral. El cual hace la extensión rectificación de la cifosis dorsal. El semiespinoso cervical tiende a evitar también las caídas del cráneo. Incluso produce la extensión del cráneo sobre el cuello. Pasemos ahora con el músculo lonicismo de la cabeza. Bueno, el músculo lonicismo es un músculo vertical y lateral como podemos ver. Y está situado lateralmente al músculo semiespinoso de la cabeza. Su origen se da en la apófisis transversal de la vértebra cervical de la c3 a la c7. Y las vértebras torácicas de la t1 a la t5. Su inserción se da más que todo en la apófisis mastoide. Y su inervación se da en los ramos posteriores del nervio requirio adyacente. Su irrigación es estar en el occipital. Y la acción de este músculo es estabilizar los movimientos laterales del cuello. Lo cual hace que tiende a elevar la escápula. El 50% del movimiento de ascenso de la escápula lo realiza este músculo. Y sobre todo también si el movimiento es lento y de resistencia cuando rotamos la escápula. Bueno, ahora lo dejo con mi compañera Adriana. Buenas, yo les hablaré sobre el recto posterior mayor de la cabeza. Este músculo es un músculo corto y triangular de base superior con vértice inferior dirigido oblicuamente de abajo hacia arriba y de medial a lateral. Está situado por fuera del músculo recto posterior menor entre el láctis y el occipital. Profundo con respecto al plano del músculo semiespinoso de la cabeza. Sus fibras musculares se originan en la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical. Y luego se dirigen hacia superior para insertarse de la cabeza en la cabeza. En una zona llamada línea nucal que pertenece al hueso occipital. El músculo es inervado por ramas que se originan del plezo cervical. Las cuales se conocen como nervio occipital. Debido a su distribución en la región inferior de la cabeza. Y su irrigación se da en la occipital. La función de este músculo es movilizar la región de la cabeza en el plano sagital hacia posterior. Es decir que realiza extensión. Además imprime un movimiento de rotación de la misma zona. Y este consiste en dirigir la zona hacia la zona facial hacia un lado. Seguimos con el recto posterior menor de la cabeza. Este es un músculo triangular con vértice inferior dirigido oblicuamente de abajo hacia arriba. Y de medial a lateral. Son dos músculos de corto recorrido. Que se originan a ambos lados del tubérculo de la primera vértebra cervical. Luego se dirigen hacia superior para insertarse en el hueso occipital. En un área denominada línea curva occipital inferior. Y en una prominencia del mismo hueso. La inervación del músculo recto posterior menor. La corresponde al nervio suboccipital. Que tiene su origen en los nervios raquídeos de la médula espinal a nivel cervical. Este músculo a diferencia de recto mayor que realiza dos movimientos. Este es más pequeño. Solo capaz de mover la cabeza en el plano sagital en dirección posterior. En el cual es un movimiento que consiste en dirigir la región de la nuca. Hacia la parte superior de la espalda. Lo que se conoce como extensión de la cabeza. Seguimos con el oblicuo inferior de la cabeza. Es un músculo corto, aplanado y triangular. Y está situado por detrás y por fuera de la articulación atloido occipital. Entre la apófisis transversa del atlas y el occipital. Su origen e inserción se da en la cara superior y apófisis transversa del atlas. Y línea curva occipital inferior. Su inervación se da en el ramo posterior del nervio raquídeo cervical. Se un nervio suboccipital. Y la acción que se da en este músculo es que es el extensor de la cabeza. La inclina hacia su lado y la imprime un movimiento de rotación que hace girar la cara hacia el lado opuesto. Seguimos con el oblicuo superior de la cabeza. Este músculo es un músculo alargado, grueso y fusiforme. Que forma parte del triángulo suboccipital rodeado por el nervio occipital mayor. Se encuentra debajo del músculo semiespinoso de la cabeza y el músculo trapecio. Su origen e inserción se da en la apófisis espinosa del atlas y apófisis transversa del atlas C1. Su inervación se da en el ramo posterior del nervio raquídeo cervical C1, nervio suboccipital, y ramo posterior del nervio raquídeo cervical C2, nervio suboccipital mayor de Arnold. Su irrigación se da en la arteria occipital, y la acción que se da en este músculo es la extensión de la cabeza e inclinación de la misma hacia el mismo lado. En la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que son los músculos de la región anterolateral. Gracias por ver el video. En la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que son los músculos de la región anterolateral del cuello. Entre ellos vamos a describir los siguientes. El platisma mioides, el músculo externo cleomastoideo, los escalenos, que son tres, escaleno anterior, medio y posterior. Luego tenemos los músculos supra e infrayoides, y por último los músculos prevertebrales. Comenzando primero con el músculo platisma mioides, también denominado cutáneo del cuello. Este músculo tenemos que es una lámina muscular cuadrilatra y muy delgada que se encuentra en íntima relación con la piel. Tanto que muchas veces este músculo no es visible si la disección no es bien hecha. Ahora, tenemos que este músculo platisma mioides toma su inserción de origen en lo que es la región acromial y la región subclavicular. Luego, sus fascículos se dirigen hacia arriba y terminan en tres. Unos fascículos internos, unos fascículos medios y unos fascículos externos. Tenemos que los fascículos internos se van a insertar en lo que es la cara profunda de la piel de la región mentoniana. Sus fascículos medios se van a dirigir hacia lo que es la línea oblicoexterna, ya estudiada en el hueso mandibular. Y sus fascículos externos se van a dirigir hacia lo que es la comisura labial. Tenemos que este músculo platisma mioides, como ya dije, se encuentra en íntima relación con la piel. Se encuentra por debajo de la misma y por encima de las siguientes estructuras, comenzando de abajo hacia arriba. Primero tenemos lo que es la fascia superficial del cuello, aquí señalada. Cubre lo que es el músculo pectoral mayor y al deltoides. A lo que es la clavícula, el músculo externo cleidomastoideo, el músculo homoyoidio, el vientre anterior del músculo digástrico. Y hacia arriba lo que es la mandíbula. También este músculo va a cubrir lo que es al miloyoidio y a la vena yugular externa. Ahora, tenemos que su innervación está, como podemos apreciar en esta imagen, por este nervio que penetra la glándula paróctida. Que corresponde al nervio facial. Entonces, el platisma mioides está innervado por la rama cérvico-facial de lo que es el nervio facial. La acción de este músculo es depresor de la barba y del labio inferior. Y también es tensor de la piel de la región. Este músculo no se encuentra tan desarrollado en los humanos, pero sí en los mamíferos y demás animales. En forma de un panículo carnoso. También se ha detectado que el sobredesarrollo de este músculo en los humanos contribuye al movimiento de los pectorales o en las mujeres de las glándulas mamarias. Siguiendo con el tema. Ahora vamos con lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Su nombre se debe debido a las inserciones que este toma en el esternón, en la clavícula y en la apófisis mastoidea. Este músculo tiene dos fascículos. Un fascículo esternal que se va a insertar en lo que es la cara anterior del manubrio o mango de lo que es el esternón. Y su otro fascículo se va a insertar en el cuarto interno de la cara superior de la clavícula. Como podemos observar aquí. De aquí sus fascículos se dirigen oblicuamente hacia arriba y hacia atrás para terminar en la cara anterior del apófisis mastoides y en la línea curva superior occipital, ya estudiada en este hueso. Tenemos que este músculo esternocleidomastoideo, como ya dije en la clase de lo que es los triángulos, existe un pequeño incerticio muscular de forma triangular llamado triángulo de cedilot, donde podremos encontrar lo que es la carótida primitiva. Este músculo esternocleidomastoideo se encuentra cubierto por lo que es el platismo amioides y la fascia cervical superficial. Sobre él va a caminar lo que es la vena yugular externa y estos pequeños ramos nerviosos correspondientes al plexo cervical superficial. Eso es por su cara interna. Por su cara interna vamos a encontrar el paquete neurovascular del cuello, que va a contener lo que es la yugular interna, lo que es la carótida y el nervio vago. Tenemos que también por su cara interna va a cubrir a todos los músculos infrayoidos. El músculo esternocleidomastoideo va a estar irrigado principalmente por dos arterias, la esternocleidomastoide superior proveniente de lo que es la arteria occipital y la esternocleidomastoide media proveniente de lo que es la tiroides superior. Y va a recibir irrigación, es decir, vasos, arterias, que lo van a nutrir accesorias de lo que es la arteria auricular posterior. Su innervación está dada por lo que es el ramo interno del nervio espinal y por el segundo y tercer nervio cervical. La acción de este músculo es la de rotar y flexionar la cabeza. Ahora, siguiendo, aquí podremos observar que en su cara externa tenemos aquí la yugular externa y las ramas del plexo cervical superficial. Y en su cara interna el paquete neurovascular del cuello, que contiene a la carótida interna, la yugular interna y lo que es el nervio vago o neumogástrico. Ahora vamos a hablar de los escalenos. Tenemos que los escalenos son un grupo de tres músculos de forma triangular muy irregular. Por eso aquí el nombre, escaleno. Si recordamos en el campo geométrico, un triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados desiguales. Ahora, empezando con lo que es el escaleno anterior. Este escaleno anterior, aquí señalado con la flecha, va a tomar inserción de origen en lo que es en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales que van de C3 a C6. Es decir, C3, C4, C5 y C6. ¿Cómo está señalado aquí? Repito esta parte. Se inserta en el tubérculo anterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales que van de C3 a C6. Y termina en lo que es en la primera costilla. O también denominado tubérculo de Lis Frank. Pasando al segundo escaleno, el escaleno medio. Como podemos ver aquí en esta imagen, el escaleno medio se va a insertar en lo que es los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales que van de C2 a C7. Es decir, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Aquí, como expliqué en la clase de triángulos, existe un pequeño espacio triangular entre el escaleno anterior y el escaleno medio que da paso a las ramas del plexo brachial. Como podemos observar aquí. Ahora, siguiendo al otro escaleno. Tenemos el escaleno posterior. Aquí, señalado. Ah, se me olvidó mencionar que este escaleno medio termina también en la primera costilla. Y algunas veces presenta un vasículo para la segunda costilla. Y ahora tenemos el escaleno posterior. Este escaleno posterior se va a insertar en los tubérculos anteriores. Bueno, chicos, discúlpenme, yo les paré el video porque el video está en YouTube y es bastante larguito. Entonces, nos reduce mucho el tiempo. Lo pueden colgar para que sus compañeros lo vean. Envíenle, cuelguen el link aquí a través de Teams. Y es mucho más expedito que lo puedan ver. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Porque entonces se nos va el tiempo con el video. Y sería bueno que lo colgaran. Cuelguenlo aquí en el chat y los chicos lo observan. ¿Sigue algo de la presentación? No, profesor. Ok. ¿Preguntas, chicos? Bueno, creo que no nos queda tiempo para el otro grupo. Pero nos queda tiempo para irnos a un kahoot. Y terminamos la clase del día de hoy con kahoot. La próxima semana, el próximo viernes, entonces vamos con músculos de la espalda. Y si podemos, tórax y abdomen. Por favor, hay quiz. ¿Oyeron? De músculos de cuello. Entonces, por favor, hacerlo temprano. O sea, ingresen. Ya ustedes saben, a las 3 de la tarde ingresan directamente al aula extendida y realizan su quiz. Porque hoy nos demoramos mucho. Entre ustedes lo hacían. Los felicito. El grupo estuvo muy bien. Lo han hecho excelente. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Usted toma nota solamente grupal o toma también individual? Individual. La nota es individual. La nota de cada uno. Si yo después, al final, antes del parcial, les muestro sus notas. ¿Oyeron? Mi comparto con ustedes para que vean el PIN del día de hoy. Sí. Ahí está el PIN del día de hoy para ingresar a Acahut. 502-9999. Si. Entonces, ¿sabes? El PIN del día de hoy para ingresar a Acahut. ¿Sabes? Oh, sí. ¿Si? ¿Si? Si. Gracias. 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 Bueno, arranquemos con esos 27. Músculo del cuello, primera pregunta. Músculo que señala la X. X de color negro. Músculo cutáneo del cuello o platisma. 12 personas contestaron bien. 11 se equivocaron. Músculo que señala la X. X de color negro. Músculo que señala la X. X de color negro. Músculo que señala la X. Ok, externocleido y oideo. Que también es conocido como externo y oideo. porque a veces no tiene el fascículo que tiene origen en la clavícula. Giraldo subió al primer lugar, músculo que señala la X, X de color blanco. Giraldo subió al segundo lugar, músculo que señala la X, X de color blanco. Gracias. Giraldo subió al segundo lugar, músculo que señala la X, X de color blanco. Giraldo subió al segundo lugar, músculo que señala la X, X de color blanco. Giraldo subió al segundo lugar, músculo que señala la X, X de color blanco. Giraldo subió al segundo lugar, músculo que señala la X. Giraldo subió al segundo lugar, músculo que señala la X, X de color blanco. Giraldo subió al segundo lugar, músculo que señala la X, X de color blanco. Giraldo subió al segundo lugar, músculo que señala la X, X de color blanco. y gástrico y entre anterior músculo que señala la equis x de color blanco escalera anterior músculo que señala la equis última pregunta escalero medio muy bien la mayoría veamos cómo quedó el podio el día de hoy con 8 respuestas de 10 Shara, M tercer puesto 8 de 10 también Nahobi y 10 de 10 Giraldo ok, muy bien el cuarto Miguel los dos Miguel el cuarto Miguel y Miguel ella parece quinto lugar bueno chicos entonces próxima semana vamos a ver músculo de la espalda y de repente si podemos tórax y abdomen ahora el parcial como no lo podemos hacer el 30 entonces puede ser cualquier día de esa semana hasta el mismo 30 podría ser en la noche ustedes me dirán si lo hacemos a las 9 de la noche a las 10 de la noche como ustedes quieran o el mismo sábado lo podemos hacer también temprano lo podemos hacer el sábado en la tarde el sábado en la noche la cuestión es poder pasarle las notas el mismo sábado a su profesor para que él las compute con la teoría listo profe habrá que discutir entre todos nosotros para escoger el día discutan para que la próxima semana me tengan las propuestas a ver ok profe sí ok listo bueno nos vemos chau chau bendiciones para todos listo profe que tengan un buen día nos vemos con los que nos están haciendo poner en este listo chau